El elefante y otros animales de Tomás de Iriarte Allá en tiempo de entonces y en tierras muy remotas, cuando hablaban los brutos su cierta jerigonza, notó el sabio elefante que entre ellos era moda incurrir en abusos dignos de gran reforma. Afearse los quiere y a este fin los convoca. Hace una reverencia a todos con la trompa y empieza a persuadirlos en una arenga docta que para aquel intento estudió de memoria. Abominando estuvo por más de un cuarto de hora mil ridículas faltas, mil costumbres viciosas, la nociva pereza, la afectada bambolla, la arrogante ignorancia, la envidia maliciosa, gustosos en extremo y abriendo tanta boca, sus consejos oían muchos de aquella tropa. El cordero inocente, la siempre fiel paloma, el leal perdiguero, la abeja artificiosa, el caballo obediente, la hormiga afanadora, el hábil silguerillo, la simple mariposa. Pero del auditorio otra porción no corta, ofendida, no pudo sufrir tanta parola. El tigre, el rapaz lobo, contra el censor se enojan, que de injurias vomita la sierpe venenosa. Murmuran por lo vaxo, zumbando en voces roncas, el zángano, la avispa, el tábano y la mosca. Salen sed del concurso por no escuchar sus glorias, el cigarrón dañino, la oruga y la langosta. La garduña se encoge, disimula la zorra y el insolente mono hace de todo mofa. Estaba el elefante viéndolo con pachorra y su razonamiento concluyó en esta forma. A todos y a ninguno mis advertencias tocan, quien las siente se culpa, el que no, que las oiga. Quien mis fábulas lea sepa también que todas hablan a mil naciones, no solo a la española. Ni de estos tiempos hablan, porque defectos notan que hubo en el mundo siempre, como los hay ahora. Y pues no vituperan señaladas personas, quien haga aplicaciones, con su pan se lo coma. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.